INCH MARCO ¿Vieron una habitación? Bueno chicos, hicimos otra pausa Ahora estamos aquí ¿Ya no traes vidas? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, 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 no Ya va Ya va Ya va No, no No, Iván Iván ¡Ah! ¡Ah! No sé qué hice No, no, no No, no, no 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 Otra pelea Oye, sí, es cierto En el video anterior de En modo historia Peleé con él Chicas, por lo menos ya les puse en el polio Pero ya no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Me veo bien divino, ¿verdad? Oh, mira, mira Miren mis pies Oh, sí Ok, esto es lo que me dieron ahí abajo Fue lo que me dieron abajo Oigan, chicos Este, si vieron cómo le pegué en la cabeza Y me mató Este menés hacke Tito Tito Oye, ¿porqué contigo así te da? Ya cococo Uau, 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 uau Es que me hago, viejo Uau, 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 uau Uau, 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 uau Buscamos el cargo ¿Qué hay de nuevo, viejo? En nuevo, viejo Chicos, pequeño pero lo matamos. Ya está pequeño. ¡Ahhh! ¿Cuánto duramos? Segundo nivel difícil, creo que lo vieron todos. No sé por qué no le puse pausa. ¡Ese es lo único! Este... Chicos, este es el ocho tiempo. Sí, es donde te acuerdas el suprimiento. ¡Ahhh! 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 ¡Ahí, aé圖! ¡Aaah! ¡Ai圖! ¡Aiw! ¡Aiw! Yo estoy en California. ¡No, yo estoy en California! ¡Aiw! ¡Aiw! SOFíAL Puse este es en 9.5 Creo que no vamos a alcanzar el reto de mañana Así que este será el último video Ya, si quieren que sigamos con esto La meta es un poco más Para seguir Múmeros Sonido Fica ajo, ajo, ajo Là, here es a pincel Es un inicio Se esperanza Es un poco Es un peligro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!